En el ducado de Braunschweig se había instaurado la educación obligatoria y Carl Friedrich Gauss aprendió enseguida que en ocasiones es mejor estar callado. Te voy a enseñar de una vez por todas a no molestar al maestro con preguntas tontas. Siéntame. Uno. Más dos. Más tres. Más cuatro. Más cinco. Más seis. Más siete. Y siguiendo de esta forma hasta llegar a cien. Y pobre del que me moleste antes de tener la solución. Más siete. Más tres. Más cuatro. Más cinco. Más tres. Más dos. Más cuatro. Más cuatro. Más tres. Más cuatro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Gaus, te rindes? Ya lo diré. ¿De dónde has sacado esto? Bueno, nos ha pedido que sumáramos todos los números del 1 al 100. 1 más 100 da 101. 2 más 99 da 101. 3 más 98 da 101. Siempre da 101. Y eso se puede hacer 50 veces. 50 veces. 101 da 5050. Causa el rincón. En silencio y te quedas hasta el final. Pero si eso lo es... ¿Me contestas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! 1,187... 1,197... 1,207... ¡La mierda, ja! 2,197... 1,187... 2,197... 1,207... 2,197... 2,197... 2,197... 3,197... 3,198... 4,197... Alta aritmética. Llévate y examínalo. El profesor Budnar, quien lo iba a pensar, era matemático. Había publicado tratados y un glorioso día, Immanuel Kant se dignó a contestar una de sus cartas. Pero por falta de aplicación y voluntad, solo era maestro de escuela. Tenga, mi padre no puede pagarlo. Gauss, de ahora en adelante podrás llevarte más libros a casa. Y no los pagarás. Pero cuidado, una mancha, una esquina doblada o una página rota, y te daré tal paliza que hasta el mismísimo Dios se apiadará de ti. Vete. Está bien. ¿Dónde está? Mira, ¿la quieres acariciar? No. ¿Cómo lo has calculado tú solo, Carl? Es muy fácil. Es cuestión de mirarlo desde la distancia, y el problema se resuelve solo. Yo, cuando hago eso, no veo todo más pequeño. ¿Qué ocurre? Vamos, inclínate. Toma. ¿Y qué tiene de malo Alemania? Nada, Alteza. Pero deseo dedicar mi vida a la ciencia. Al singular conocimiento de la naturaleza. De toda la naturaleza. Deseo impregnarme de ella y revelarla al mundo. Pero después volverás y te establecerás aquí. Te casarás con una buena mujer y tendrás hijos. Uno se casa si no tiene nada mejor que hacer. Alexander. Algún día su hermano será canciller de Prusia, lo dice todo el mundo. ¿Por qué no se parece Alexander más ahí? ¿Establecer tu vida entre tus compatriotas alemanes? No hay mejor meta que esa. Claro que no. Pero no pierdas la cabeza con las muchachas de Francia, ¿eh? Alteza. Su padre murió joven. Tuve que asumir yo sola todo el proceso de su educación. Tal vez se vean trazas de una mano femenina. He sido débil. Solo te digo una cosa. Si quieres cruzar el océano, no recibirás más dinero. En ningún caso por encima de mi cadáver. Ese chico también quiere recorrer mundo, ¿es verdad? Alteza, este es el joven Karl Gauss. Su talento florece en el campo de las matemáticas y... Ah, calcula algo. ¿Vamos? Perdone, Alteza, pero el joven no es un genio del cálculo. Las matemáticas superiores, como naturalmente sabe su Alteza, no tienen nada que ver con la aritmética. Algunos de los grandes matemáticos fueron pésimos en cálculo. A 140, 171, 185, 1859, 1859. En cuanto sea, el sagradoمر al bello. Son testigos del día. Son testigos Email y Salta. Son testigos del día 2 CON E pela. Son testigos del día 2 CON Ese ¿Ha oído hablar a alguien? Tengo que rogar el perdón de su Alteza. La familia del joven es de baja estirpe. Pero estoy totalmente convencido de que nos cabe esperar de él proezas que ensalzarán la fama de nuestra patria. Es posible que se convierta en un segundo Immanuel Kahn. Todo lo que necesitaríamos sería una beca de la corte. De acuerdo, se le concederá la beca y que vuelva cuando sepa calcular. La ciencia, ¿eh? ¿Verdad? Alexander, es posible que sea otro como tú. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué ha dicho el duque? Le han concedido la beca. ¡Sí! ¡Tonterías! Te necesito aquí. ¡Yo quiero estudiar, papá! ¡Te voy a... ¡No! En la cabeza no. Ahora pertenece al duque de Brunswick. No puede estropear. ¡Maldita sea! Este país se hunde. Ahora los niños hacen lo que quieren. Y encima les dan becas. Parece que ahora estudiarás, Carl. Y también nos abandonarás. Nunca. Ya lo verás. Me quedaré siempre contigo. En esta casa siempre. De verdad. Siempre. Sí, sí. Ahora vete arriba. Disculpe, señor Budnard. Sí, ¿qué ocurre? Albrecht, vete de aquí. Esto de Carl y las matemáticas va a algún sitio. ¿Perdone? Pienso que para ir a la universidad hay que ser inteligente. ¿Carl está a la altura? Señor Budnard, no está bien que se burle de mí. Soy una mujer sencilla y me preocupo. No está bien por su parte. No, perdóneme. Disculpe, señora Gauss. Sepa que su hijo será uno de los grandes matemáticos del mundo. Estoy seguro. Estoy seguro.